Bueno, Julio, que nos hable, ¿no? Espera, espera. Estamos ya en el aire. Ahora. Muy buenos, Wargamers. Hoy os traemos otra nueva entrevista, charla, como queréis llamarla, con la gente de Ghost Train Games, una empresa nueva también. Bueno, también porque esta semana vamos de empresas nuevas, que nos presenta el juego Alternative Civil War 1861. Un juego que yo lo he hablado varias veces con Juan Carlos, muy buena Juan Carlos, está lo que también César por ahí, lo que pasa es que no sale por la cámara, y Errorcore, a lo mismo de la nave. Es un juego que yo lo he hablado con él varias veces, que ni es histórico, ni es de ciencia ficción, ni es esteanpan, ni es mágico, pero lo aúna todo, ¿no? ¿No es así, Juan Carlos? Es raro que dicen los americanos. Buen. Buen que le dicen. Sí, sí, me ha gustado mucho tu definición, Julio. Me ha gustado mucho. De hecho, a mí me gusta mucho el local de El Trasfondo, porque nos presenta la guerra civil americana, el norte contra el sur, pero un poco, desde un punto de vista, nunca mejor dicho por el nombre, alternativo. Esos elementos mágicos, como de tecnología, un poquito, puede decirlo de alguna forma, muy de Julio Verne, me parece muy acertado, porque ahora mismo, estéticamente, juego de temas de trasfondo, o al menos visualmente parecido, ahora mismo, en plan puntero, solo conozco el Distopian Legend, ¿no? No hay otro, ¿no? Distopian incluso en una época posterior. Sí, pero me refiero a que parece una época, sí, son unos... Visualmente. Sí, son unos 40 o 50 años después, ¿verdad? Sí, pero que visualmente es un histórico, si no te fijas mucho, bueno, el arte es precioso, ya lo están viendo. Si no te fijas en los cacharritos, es un histórico. Sí, sí, por eso digo que visualmente, el más que se le acerca es Distopian Legend, pero con grandes diferencias. El, ¿cómo se llama el victoriano? Victoria... El Inher Majesty's Service. También hay uno que tiene un aire victoriano, que algunas cositas son parecidas, no todas. Es muy brutal. Sí, pero ese es más de cachivachi a los personajes, por así decirlo. Exacto. El vuestro, los elementos, se aunan ya en lo que es la vida cotidiana de los personajes, bueno, de los soldados, o sea, que ya es lo normal. Que nadie se asusta de ver a un oficial mágico, por así decirlo, ¿no? Sí, 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 sí. Es correcto. Sí que es verdad que nuestro juego probablemente, va a depender de cómo quiera jugar cada uno, ¿no? También. Pero nosotros vamos apuntando a que la mayoría del soldado, de hecho sea normal, sea el soldado de 1860 con su mosquete, rifle, que todo puede ver en cualquier película histórica. Pero, rompiendo eso, pues tenemos soldados especiales, como los que está enseñando ahí Alejandro, gente equipado con, en el caso de la tecnología, aparatos especiales. Ahí nos está enseñando lo que se llama la Franklin Brigade, que es una división experimental que prueba los cachorros eléctricos. Quiero hacer lo que es un inciso, que esto hay que dejar claro que eso es una compañía nueva, española, y las miniaturas son de los geniales tercio creativo. Maravilloso trabajo están haciendo. Sí. Brutal. Que ahora mismo están, vamos a hacer un poquito de publicidad, que están de Endiegogo con la nueva ampliación de su juego. Y es Irae. A capa. A capa y a espada, que es la que se llama Y es Irae. Que ya que si me lo permitís en la caja de comentarios pondremos lo que es el enlace para ver si le damos un poquito de ayuda. O sea, el Endiegogo suyo. Le va bastante bien. Si es que Serjo, la verdad que bueno, Serjo y Irae. A nivel de escultura hacen cosas muy bonitas. Sobre todo en temas que parezcan históricos, como en este caso. En sus juegos más del siglo XVI, XVII, un poquito mezclado y en el otro es lo que es el siglo XIX. Que me parece preciosa la miniatura. Sí, sí, están haciendo un trabajo fantástico. Vamos, ya desde el primer momento no nos compenetamos bien. Se ve que les gustó el trabajo que tal. Ellos han tenido una cierta mano en lo que es el diseño de las miniaturas también. Las poses y un poquito de su decoración, ¿no? Porque evidentemente entienden más de escultura que nosotros. su experiencia en lo que es el mercado. Sí, sí, sí. Es por así decirlo. Sí, sí, sí. Exacto. Han tenido ahí sus poquitos de mano y tal. Están haciendo eso, están haciendo un trabajo lo que queríamos. Darle... Y ahora sobre todo, en esta a lo mejor se nota un poquito menos puesto que son miniaturas fantásticas. Son muy directas. Por así decirlo, ¿no? Son miniaturas alternativas laras, ¿no? Menos mundanas. Menos mundanas, exacto. Eso es lo que yo buscaba. Menos mundanas que hay muchas a lo mejor, ¿no? En el mercado, que hay bastantes. Pero cuando vayamos al histórico le queremos dar a las miniaturas históricas ese toque moderno que dan ellos. Que no sean los soldados de plomo que hay en el mercado. Sí, pasado. Que son estructuras muy fijas. Que no... Lo mejor que tiene el toque de cómic norteamericano muy a los... muy a los Dark Horse. Muy de adulto. Una de las cosas que me va a hacer la gente de Tercio cuando esculpe el barudo es darle vida a las miniaturas. Eso es lo mejor que tiene. Claro. Que eso es principalmente lo que queremos con las miniaturas. Hacer unas miniaturas que se vean vivas. Que no sea el soldado de plomo que ves que es un soldado de plomo. La miniatura histórica sosa, para así decirlo, ¿no? Que una miniatura histórica viva, corriendo ahí, y que salte a la vista, ¿no? Sí, que tras... Que la miniatura los modelos tengan personalidad propia. Exacto. Y no sean meros elementos tácticos cuales piezas de ajedrez y con la misma personalidad que un peón de ajedrez. O sea, a mí me encantan. De hecho... De hecho, ahí se puede ver, no sé muy bien lo que es, pero parece una especie de eso... esqueleto, ¿no? Lo que... Pero creo que lo que ha resultado de eso, ¿no? Así, así. Ese está todavía ahí y depende mucho todavía para verse bien. Hay que decir, bueno, que la gente ya lo sabe, pero para que no lo sepa, lo he dicho antes, pero que son... Uy, son miniaturas lo que es el proceso, que la gente de Ghost Train han tenido lo que es el placer de enseñarlas y ya... y a lo mejor están, no sé, por decirlo de alguna forma, al 60%, más o menos, ¿no? Esa que estás poniendo está al 50%, 60%, sí. Porque ahí ya se ve la brutalidad de miniaturas que puede llegar a ser, vamos. Sí, sí, sí. Tiene una pinta excepcional, la verdad. A mí me encanta. La primera que has puesto, la del Franklin, la que está más terminadita, que está ahí a un 90%. El diseño de la miniatura es muy bueno. El contexto histórico en que hagáis metido el juego va a dar mucho juego. Y con suerte pues va a haber mucho trasfondo e historia de gente que se pique con este tema porque la verdad el ambiente lo va. Sí, es muy... Abraham caza vampiros, mezclado un poquito con algo de... el laser, pues eso es como el que la ves a rato. Está muy chulo. Tiene realmente una parte está diseñada para involucrar a muchas facciones porque va a llegar más allá del norte y del sur a muchas más facciones y realmente en un punto histórico estaba... la potencialidad de involucrar las facciones ya estaba ahí. Es decir, siempre lo recalco a la gente cuando hablo del trasfondo les digo que la guerra filoamericana estuvo a punto de convertirse en la guerra internacional, le faltó muy poquito. España, Inglaterra estuvo a punto de entrar en guerra también con Estados Unidos. No mucho antes había estado la guerra en México, apenas 13 años antes había entrado en guerra con México. Es decir, realmente el trasfondo histórico bastaba con que lo retorcieras un poquito para... La multitud de guerra con los nativos durante la época, las seminolas están ahí... Están ahí rastantes. La propia... la estar remoción de Andrew Jackson. Es decir, hay realmente muchos elementos que si decides retorcerlos un poquito... No hay car, no, pies negros. Claro, te da juego para que no se somete norte y sur. Y además, como en nuestro mundo nosotros hemos introducido un factor, como decimos antes, que no solo es magia, que no solo es tecnología, que está mucho más allá, que tiene más... Lo que pasa es que, como decimos en secreto, no se puede verar parte del trasfondo, tiene más que ver con la antigüedad y con siglos muy pretéritos que arrastran una serie de acontecimientos que desembocan en la gracia americana, pero que en realidad no es... Ha ocurrido en la gracia americana, es una cadena de sucesos que desemboca en ese momento en esa circunstancia. Claro. Básicamente, lo que está diciendo es que el otro trasfondo es tan rico, o puede ser tan rico que prácticamente puedes hacer lo que te la gana. Sí, sí, sí. Por elementos mágicos y por elementos históricos de ese tiempo. De hecho, lo que tenemos... Quizás, nos podemos encontrar algunos piratas al estilo, piratas del Caribe, estoy diciendo cosas mías. Piratas no, pero sería posible, sí. Piratas no, pero sí. Cresas mágicas en México y ahí dice, bueno, pues vamos a traer artefactos como mercenarios o quizás alguna facción europea que venga a dar caña o a lo que sea que impacta. Hay de hecho mínimo dos planificadas ya. Yo creo que ya. Estados Unidos tiene una ventaja que aparte de que tiene un territorio muy amplio, las características geográficas tanto culturales como sociales están características dependiendo de la zona. Yo me estoy imaginando lo que puede ser Nueva Orleans en vuestro mundo. Con todas las creencias, con la magia de Jesús. Va bien encaminado. Va bien encaminado. O sea, hay muchas cosas que creo que van a dar mucho juego. Se salen solamente dos facciones ahora mismo. La otra, pues hay muchas posibilidades. Todas las zonas de Nuevo México. Después, la parte del norte que es una zona... En esos cuatro hay más de dos facciones ya hechas. Salimos con norte y sur pero hay ocho facciones hechas ya. Voluntar. Bueno, ya empezamos a hablar un poquito de lo que es el trasfondo. Ya la gente ya se puede tomar lo que es una idea de lo que es el cáliz del juego. ¿Cómo interpretáis en el trasfondo el elemento magia? Que creo que es lo que más personalidad da a nivel de trasfondo. ¿El elemento mágico? ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo la magia en vuestro trasfondo en esa guerra civil americana? ¿De dónde viene? O sea, ¿es algo normal? ¿Es algo que está por todos lados? ¿Los llevan lo que es un tipo de personaje? ¿Es de uso común? ¿Cómo va esto? El elemento mágico va a llamarlo, sí, lo no mundano, lo no natural. No viene en la guerra civil americana, es decir, no arranca la guerra civil americana. Viene, como he dicho antes, de tiempos pretéritos, de siglos pretéritos, por el secreto de trasfondo del juego para ir despejándolo poco a poco, no podemos revelarlo, pero es algo que arranca desde hace miles de años, miles de años y que ha ido sutilmente conformando la realidad que conocemos y esa magia no está presente en el plan de que la gente ve volar dragones por los cielos y se ha acostumbrado a ver volar dragones por los cielos. Tiene como erupciones, hay momentos en los que de repente, siempre en conflictos, siempre en conflictos, guerras y momentos históricos de tensión, aparecen, efectivamente, aparecen... Brechas. Brechas, por así decirlo. Aparecen individuos que esos individuos traen al mundo una parte, ya sea dentro de la tecnología, ya dentro de la magia, algo que normalmente no existe, no debería existir y que al hombre mundano le choca al principio pero después puede ir a habituarse porque se convierte en parte de su vida. Pero no es una cosa continuada que estemos viendo permanentemente como si antedragones volar o arañas gigantes poniéndose por el desierto. No, no, es una cosa puntual que siempre está asociada a conflictos, a un conflicto. En el caso de la guerra de la América, americana, pues en el norte y en el sur están protagonizadas por dos personajes, uno es el científico del norte que es Héctor Stockburn y otro del sur que es el profesor Quintraub, Áticos Wintraub, que han conseguido realizar avances absolutamente revolucionarios en el campo de la ciencia militar que en algunos casos son casi indistinguibles de la magia. No se puede distinguir bien cuando empieza la ciencia y cuando la magia y son dos individuos que antes del conflicto su trabajo era brillante pero nunca habían conseguido esa ruptura de la realidad por así decirlo. Digamos básicamente que es algo que está ahí, la gente ha escuchado hablar de ello, nadie lo ha visto pero cuando lo que aparece tiene un uso concreto y la gente simplemente lo acepta porque está bajo las órdenes de alguien que lo usa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque la tecnología tiene casi... O sea, vamos a decir si el elemento extraño está contextualizado al 80 o 90% en tecnología militar. Dentro de él, dentro del norte y el sur. Cuando la gente escucha hablar de... ¿Qué te digo yo? Los soldados que han vuelto de la guerra y quizás que se han encontrado con monstruos que les perseguían por la noche pues la gente se lo cree porque le han contado que hay monstruos que los han perseguido por la noche. Y no uno, ni dos, sino decenas de soldados. De hecho, en el trasfondo especificamos que por ejemplo, Andrew Jackson cuando crea el acta de remoción el acta de remoción es cuando echan a los indios de sus posiciones y los llevan a las reservas, ¿de acuerdo? Eso ocurre en 1830 el acta de remoción fracasa, fracasa porque los soldados enviados a expulsar a los indios caen en combate contra criaturas que dicen los soldados que no deberían existir, espíritus que les atacan, cosas que salen en la noche, animales que son inteligentes, tontenes vivientes, cosas que no vienen a ocurrir, no ocurren. El clima se vuelve contra ellos, la tierra se vuelve contra ellos y de hecho son derrotados. Por eso el acta de remoción fracasa y las tribus indias siguen viviendo donde están viviendo en 1830. Por ejemplo. Ese es el nivel de lo que me estoy refiriendo. La gente la gente de explicación a eso no puede darle, simplemente sabe que sucede y la gente pues se asusta porque eso no es normal. No es normal que te ataquen fantasmas ni monstruos. La gente se asusta. ¿Qué pasa en el norte y en el sur con lo que ha comentado César de los dos científicos? Que realmente eso no es magia para la gente, no es error para la gente. Son dos inventores que están sacando adelante pues una ciencia innovadora, una ciencia moderna y tal, que bueno, que la gente tampoco piensa que eso sea magia, es ciencia. Cuando lo vea el espectador pues se da cuenta de que eso es una ciencia que no puede existir. Sí, pues, a eso es lo que me refería en el concepto de que la gente sabe que existen cosas pero no es de uso cotidiano, no las ven todos los días. Exacto. Yo me imagino que la escena que vuelva el típico herido de la contienda empieza a decir cosas y está siempre al fondo del bar, ese viejo, eso yo lo vi hace 20 años con la pipa, yo vi criaturas, no sé qué, ese tipo de escena digamos, no es de uso común pero siempre hay alguien que ya lo había visto alguna vez. No hay dragones por el cielo como decía César, pero sí, en nuestra historia siempre ha habido cosas raras al fin y al cabo, lo que pasa es que en nuestro caso las cosas raras son verdad. Habla, y las costumbres que tenga cada uno. Para si me entiendo. Una cosa que creo nos va a caracterizar mucho es que si, ya te digo, ahora mismo hay planeadas ocho opciones y las ocho opciones van a ser absolutamente diferentes. Cada uno va a hacer la magia de una manera, cada magia va a ser diferente en función de, como tú dices, las tradiciones, de dónde vienen, de qué pueblo son. La magia de un nativo americano no va a tener nada que ver con la magia de un masón, por ejemplo, que han puesto antes el green del masón. Ni va a tener nada que ver con la magia de, ¿qué te digo yo? De la inquisidad española. De la inquisidad española. Eso les digo, cada tipo de magia, pero, cada tipo de magia cambia, pero la fuente, apunta, ¿eh? La fuente de la magia sería... Estás soltando cosas por ahí, ¿eh? Claro, hombre. La fuente de la magia es lo mismo. por cierto, es una magia general, pero que cada uno acceda a esa fuente de magia de una forma distinta, o son... No realmente, no realmente. Esa es la parte secreta de trasfondo que no podemos revelar todavía, pero... De dónde viene cada cosa. De dónde viene cada cosa, pero cada fuente de... Van a llamar así elementos mágicos, elementos extraños, es diferente y distinta. Ya sé, ya me habéis contestado lo que yo quería decir. Los nativoamericanos, cuando usan su magia, pues van a recurrir a los grandes espíritus, a los manitudes, y los sacerdotes y la iglesia española, pues van a recurrir a dos. Son distintas fuentes, no es una fuente única que impulsa al resto y que a cada uno lo pone con un color distinto, ni color amarillo, ni color rojo. No, 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 son totalmente distintos. No hay una piedra bruja, no hay una fuente ahí de magia por la que la gente se pelea, ¿no? No, si yo me... Eso es lo que quería saber si... Se puede suponer que la magia viene de distintos orígenes. Viene de distintos orígenes. Absolutamente. Sí. Que no hay vientos de magia como en Warhammer, que lo hace todo el mundo. Aquí cada uno tiene su propio culto, sus tradiciones y su manera de enfocarla. Y de entender las cosas, sí. Y entenderlas, sí. Y cada una, pues, donde unos tiran daños, otros invocarán criaturas, a otro... a manejar la mente de la gente, ¿sabes? Lo que son las tradiciones que conocemos a lo largo de nuestra propia historia. Como decía López al principio, piensa, por ejemplo, en Florida. O Luciana. Luciana, que también tiene una idea ahí. Es una cuestión de casi todo. Vamos, hasta ahora, todo lo que entramos en los que hemos trabajado, todos están basados en tradiciones, leyendas, mitos y elementos que pudieron haber existido o existieron, incluso a posteriori, 20 o 30 años después. No es nada, no hemos creado el equivalente a sacamos un marino espacial y le ponemos un dragón en el hombro. No, eso no... No, no, no. Es un fondo documentado. Sí, documentado. Es decir, si tú te fijas, por ejemplo, el mazón tiene su sentido. El mazón es los padres fundadores de la patria americana eran todos mazones. Por eso en el billete de un dólar está la pirámide con el ojo. ¿De acuerdo? Entonces, como todas las mazones, tenemos un mazón en el juego. Y hay mazones, hay una cabra de mazones. Pero es porque los padres fundadores americanos ya eran mazones. El CER, que es la Franklin Experimental Brigade, el que utiliza la arma eléctrica, es una tecnología que se desarrollará no muchos años después. Por Nikola Tesla, de hecho. El IMLS... Que se han olvidado de la historia. Que se han olvidado con el juego que da ese hombre. Con el juego que da ese hombre. Y que antes le haya metido mano de verdad a ese hombre. A Nikola Tesla. Y además callado, silenciado. El Sur, por ejemplo, cuando va con los IMLS, es una tecnología que estamos desarrollando prácticamente hoy en día. Hoy se está desarrollando. Pero no es una tecnología que no exista. Hoy en día los primeros arneses capaces de permitir a un ser humano correr más rápido, saltar más alto y hacer cosas increíbles, ya están funcionando en el norteamericano, en la división DARPA. Es simplemente una tecnología que aún no ha llegado, pero va a llegar. El rifle maldito del Sur es un elemento mágico. Es un elemento mágico, evidentemente, pero no es nada que no exista el trasfondo americano, sobre todo ellos lo significan mucho con el famoso revólver de seis balas, que es un revólver maldito. Sí, el de... Sobrenatural. Por ejemplo, Sobrenatural... ¡Ding! ¡Ding! Que queda una bala. Una temporada con una bala. Y después, las últimas temporadas tienen balas ahí que se nos acaba, ¿eh? Y ocho años, y muchos años antes de Sobrenatural ya había una serie con mucho menos fama que se llamaba El revólver maldito, donde cada uno de los episodios contaba una historia de cómo el revólver iba para el amor de una persona. Eso así, pero desgracia. Eso es otra cosa que este juego va a dar mucho juego. Sobre todo, ya que en la sociedad en la que vivimos no se puede decir que la serie americana de cine americano es que está más arraigado en la memoria colectiva hay para sacar ideas, para investigar, incluso para hacer una finica española en su casa de este juego un montón de sitios donde arañar. Sí, sí. Y la propia guerra civil histórica tiene una cantidad de trasfondo y de juego impresionante. Impresionante. Impresionante, de verdad, lo digo. Y les contamos por ejemplo de la viejecita, Adelante. Mira, un caso por ejemplo paradigmático. La primera víctima civil registrada en la guerra civil americana es una mujer muy mayor que estaba vivía en su casita en la colina de Henry Hill paralítica que metieron un cañonazo sin querer. Con sus dos hijos también malitos los pobres. Malitos los pobres. Era un cañonazo, cayó en la casa y la mujer murió. Tiene la fama de haber sido la primera víctima civil de la guerra civil americana. Era una condición bastante lamentable porque estaba paralítica y la batalla se recrudecía y al final los civiles acabaron parando el precio. Sí, se refugian a mí cerca unos francotiradores confederados y para echarlos de la posición el ejército federal apuntó los cañones allí y luego la casa fosfatina. Es un acontecimiento histórico simplemente pero le puedes dar un toque. Tomás un toque. Ahora, por ejemplo, en un caso nosotros planeamos convertir a esa mujer en un fantasma, en una criatura del otro mundo. Ya tienes la excusa. Es la primera víctima civil. Esa persona puede convertirse en espíritu por unas circunstancias que ahora mismo no podemos explicar pero ahí tienes un caso histórico convertido en un caso de zona natural pero cuya base es histórica que nosotros pretendemos que cada cosa natural que hagamos tenga como mínimo un pie o un reflejo en la parte histórica. Sí, vamos básicamente que podemos acuñar el término Wargame histórico paranormal o místico o mitológico. Sí, ¿por qué no? Histórico alternativo mitológico paranormal. Sí, sí. De hecho, la definición de nuestra adjetiva es éxito. No, no. Buena muchísimo el trasfondo. Bueno, a nosotros creo que a casi cualquier veterano el trasfondo es una de las cosas que Manet llama para interesarse por un juego más allá de echar un par de horas echándolo una tarde o una partida. Vamos a hablar un poquito ya del tema regla. Le va a encantar a la gente. No, no sé. A mí no está encantando. Súper rico desde luego es. Primera gran cuestión del tema juego en la mesa regla. ¿Qué tipo de juego es este alternativo es un esquismis? ¿Es algo un poquito más grande? ¿Un juego masivo? ¿Cuál es su planteamiento? Es escaramuza. Es escaramuza pero es escaramuza que estoy anotando inicialmente para ser jugado con entre 8 y 20 miniaturas más. Sí, 8, 15, 8, 20. Sí. Es escaramuza grandecito podríamos decirle, ¿no? No es una escaramuza de 4 miniaturas. Intermedio, ¿no? Sí, intermedio. No es un skirmish pero tampoco o sea, tampoco es un juego más así, es un juego de lo que intermedio. Sí, 8 o 20 miniaturas. Entonces 20 miniaturas por bando. Sí, no hay un... Eso, a mí me recuerdo entre un skirmish pequeñito y un... a mí me recuerda por la densidad de miniaturas me recuerda mucho al feldorado. Y a Infinity también un poco. Con Infinity va a 10, 12. A mí me recuerda más por... Al feldorado lleva un poquito más, Sí, yo bueno, a mí personalmente tengo la misión mental en límite en 12 miniaturas. Obviamente si alguna banda de un juego tiene 14, 15 sigue siendo un logo del kismish pero que ya cuando ya pasa de 12 normalmente yo ya lo veo ya como algo más grande, ¿no? Sí, por eso me decía Es muy... Es muy pequeñito. Por eso decía yo que se sale un poquito del skirmish pero muy poquito. Sí, lo que yo estaba diciendo es un escuadrón de militares o una unidad se puede decir. Lo que pasa es que no va a tener la connotación de un escuadrón tanto realmente va a ser más divergente. Se podría llegar a hacer efectivamente. se puede jugar de dos maneras. Por ejemplo, un infinito original en el 97 de Virginia y que todos tus soldados de infantería son del 97 de Virginia y tú decías el centro del 97 de Virginia pero pudiera ser que fuera uno de Virginia uno de Alabama uno de Texas y uno de Los Ángeles. Puede ser perfecto. que como estoy diciendo horror que vosotros estáis explicando se puede jugar para los amantes de trasfondo lo que es una contienda o una misión de que un regimiento formado por un oficial y diez soldados tal cual se encuentre con con un contingente de agentes del enemigo que puedan ser ya esas siete o ocho miniaturas un poquito más dopadas ejemplos que te puedo poner práctico que es muy sencillo una misión en la que la caballería del sur por ejemplo va a hacer una incursión sobre un depósito del norte o un transporte ferrocarril y se encuentra que lo está guardando algo que puede estar en el futuro un automata mecánico pues a lo mejor la misión es automata mecánico el controlador y dos soldados contra ocho o nueve gines de caballería pudiera ser ¿por qué? porque es una cuestión del valor en puntos de las miniaturas y de hecho se puede usar nuestro mismo sistema si te gusta el histórico podrías usarlo para jugar histórico realmente a esa escala haciéndote un ejército simplemente con miniaturas históricas y para todo lo contrario para hacerte un ejército solamente de miniaturas menos históricas y jugarlo como un fantástico también podrías hacerlo es una cuestión de que tú descomplicas los puntos y compras los modelos que quieres cuanto más peoroso es el modelo más coste más elevado sea los 100 puntos está habitual mola entonces ya estoy declarando abiertamente que el juego va a tener misiones que va a funcionar con misiones por supuesto sí, sí, sí vamos ya está en el libro de reglas que ya está para descargar y que os pasa hace un un tiempecillo y tal ya están insinuadas unas contas ya, pero yo pero yo hago como para quedar bien como para que la gente no lo haga eso debo ser para ir prestando información es que por cierto que también daremos obviamente en el caja de comentarios todo tipo de información de los links donde pueden ver la gente para otras cosas el Facebook en la web sí en el tema de reglas el propio movimiento de las miniaturas lo que es como se juega a mí lo que me llama la atención más es el tema de las activaciones y lo que estabas comentando antes de lo que es en privado solo que es en off fuera de la cámara todo eso hoy en día hay gente que lo usa más o menos pero vuestro juego está como mejor definido o sea como más claro explica un poquito o sea digo de diferenciar unas acciones de otras explica un poquito de cómo se juega a alternative y server igual cómo se juega con turn es relativamente fácil hay una especie de round por así decirlo una ronda que engloba todas las activaciones de los dos jugadores de los dos jugadores tras pasar una sencilla fase de dictaminar quien tiene iniciativa se empiezan a activar los modelos de manera alternante es decir tú declaras la activación del modelo oiga usted yo voy a activar a este soldado regular para que haga las acciones que tenga oportunas nosotros la acciones la llamamos impulso ¿de acuerdo? que haga el impulso el impulso de este soldado va a ser mover y disparar o mover y mover o disparar, disparar tras terminar ese señor con sus impulsos el jugador que va a continuación declara cuál de sus modelos se va a activar y qué impulsos va a hacer y los jugadores se van alternando hasta que todos los modelos de la mesa han sido activados se han realizado a cabo sus impulsos ¿activan dos modelos cada vez cada jugador? ¿activó uno? ¿activó otro? ¿activó uno? ¿activó otro? el juego incluye reacciones es decir a pesar de que tiene activación alternante tiene impulsos reactivos es decir que se activan cuando otro modelo hace algo y la mayoría están divididos en impulsos básicos impulsos especiales y reacciones tú puedes activar a tus soldados pero no gastar todos sus impulsos para que durante la activación de tu adversario poder reaccionar contra la activación de tu adversario nosotros lo que queremos conseguir con este sistema es que el juego sea infinitamente dinámico que no estés 10 minutos viendo a tu contrincante ver que está haciendo que estés al 100% en la partida en cada minuto si hay 40 minutos para jugar turno por ejemplo y aparte se va a resolver todos con muy pocos tiradeados normalmente con un único tiradeado para cada cosa es curioso que digáis esto porque hace solo dos días hicimos una entrevista a la gente de Sentinel Game para su juego Extinción Total y es curioso porque son dos juegos que no tienen nada que ver y habéis implementado el sistema de lo que yo llamo turno corrido o sea que siempre tiene que estar ahí dentro el jugador tiene que estar centrado en la partida no esperar 20 minutos a que el otro mueva todo el ejército el otro dispare todo las cargas y encima y encima pensando lo que va a hacer o sea ese sistema de juego dinámico me parece que es lo mejor que se puede hacer en estos días porque agiliza mucho la experiencia y acorta mucho el tiempo de la partida yo creo que va a ser mucho más intenso vamos a tomar un poco casi todo o los juegos yo creo que ese va a ser un poco el camino si porque es mucho más participativo no te da la sensación de como dije de la anterior entrevista de frustración de que un jugador por ejemplo hice dije el ejemplo de Guajame 40k de que lo mueve todo te dispara con todo y la frustración de decir no he movido no he hecho nada y ya me ha matado medio ejército en nuestro juego por muy superior nivel táctico o en potencia de miniatura que pueda darse un contrario siempre vais a tener reacciones ¿es así Juan Carlos? Sí, gracias Sí, sí, claro es así Evidentemente va a tener una cierta ventaja el que empiece primero porque tú para poder reaccionar a ver solamente van a reaccionar modelos para que hayas preparado para reaccionar con lo cual si tú actúas antes que tu adversario evidentemente vas a tener la ventaja de la primera bala porque ahora tu primera bala va a matar a un tío no va a matar medio ejército como mucho el juego no es extremadamente letal no está diseñado para que bueno, a cortas distancias sí empieza a ser muy letal pero a distancias lejanas no es muy letal no es muy letal está diseñado para que cada disparo de un soldado normal cause la muerte de otro soldado normal es decir, muerte me refiero baja de la miniatura una baja de la miniatura sino que a distancias largas como era históricamente no se daba era muy poco probable que se dieran y nosotros estamos refiriendo eso en el juego a distancias cortas sí era muy peligroso pero a distancias largas les costaba darse disparaban ahí al bulto y si había suerte le daban algo y como en este caso pues las miniaturas son miniaturas sueltas ni bultas al que dispararle pues a ti nada te va a impedir pegarle un tiro a alguien al otro lado de la mesa pero va a ser difícil que eches que tumba ese tipo con un tiro desde el otro punto de la mesa esto es un ejemplo que no es un valor numérico fijo para que lo comentáis pero cuando tuvimos las pruebas iniciales para comprobar como debía ser la estadística asignamos que un disparo debía causar baja en un 20% de los casos más o menos aproximadamente luego eso ha variado todo al área de distancia al área de distancia estamos hablando de cuando estamos disparando el equivalente a más de 200 metros de distancia por ejemplo menos pues se encuentran a un 20% de posibilidades consideradas a corta distancia si nos vamos a llevar a un 60% de baja los fusiles de aquella época eran muy peligrosos ya que estáis hablando ya que estáis hablando de estadística y de las bajas y los números ¿qué habéis llevado a decidiros con el dado de 20% para este juego más general? repite ¿por qué? es que no te he entendido ya que estamos hablando de estadística y de las probabilidades siendo un juego de porcentaje como que tenéis mucho cuenta el porcentaje ¿por qué habéis optado por el uso de un dado de 20%? buena pregunta muy buena pregunta muy buena pregunta sí señor gracias yo quiero usar 2 de 10 pero Juan Carlos quiere usar 1 de 20% porque dice que nos da más personalidad yo quiero 2 de 10% porque me gusta más la curva de 2 de 10% que la curva de 1 de 20% donde nos dejas mucho más al azar no es ya que nos de más personalidad es que cuando hay una tirada para atacar y para el daño si usas 2 dados puedes hacerlo en la misma tirada si usas 4 dados ya es más complicado hacerlo en la misma tirada eso es cierto pero a mí me gusta más la curva de 2 de 10% y a él le gusta más el tirar un único dado de 20% estamos de acuerdo en que técnicamente los 2 de 10% son más bonitos pero un de 20% es más complicado es más complicado es curioso como todo este miedo al dado de 20% empezó hace más o menos 13 años con el sistema del dado de 20% de los juegos de rol sí, sí y como se ha extendido a todos lados es que la culpa es algo en la psique colectiva del jugador es un dado temido la culpa básicamente de eso creo que la tiene WeSoftel Coax cuando se hizo cargo de el sinagón de un borrón cuando ya empezaron a sacar de 20% fue agotado yo conozco o sea, personalmente conozco juegos de rol que para las estadísticas no usan un dado de 20% como dragón de maporras sino 13% simultáneo para una tirada de habilidad o sea, que soy acostumbrado lo que me chocó a mí fue a más hijos y esa y creí ponerte dado de 20% que fue en la época donde sacaron el Tom Brink del dado de 20% el solo del dado de 20% y muchas otras cosas la episodadora de 20% que convertí todos los sistemas al de 20% que además es un sistema flojito para jugar Star Wars que le dio por adaptarlo a casi todos los libros al dado de 20% para quemarlo en coreano yo no jugaba yo no jugaba no era malo del todo tío a mí esto es bueno yo no sé yo no sé en mi lado pero yo me río pero yo creo que el Star Wars en este caso siendo un medio épico aunque sea ciencia ficción siendo un fantástico con cosas de verdad desquiciadas de lo que podían ser los jugadores sobre todo los de edad le pegaba más al sistema del dado de 20% que quizás el de 6% porque hay un apego muy grande al sistema del dado de 6% pero por ejemplo para los decís yo digo que discrepo que el Chulu no sirve de 20% porque el Chulu no es un juego de acción sino de porcentaje investigación y se tiene que tener cuenta de las cosas mis personajes todos eran de combate en la llamada es que yo siempre llevaba personajes que llevaban dos revuélveres porque encima eran a dos manos un disparo actuaba en lo que es el PJ y luego tiraba dos balas por cada revólver o sea en un turno de combate eran 6 balas el bicho más tonto se reía de las balas y te comía es el problema que tiene sí pero acojonaba que te cagas es que nunca vas a dar bueno a ver yo soy tonto mi personaje solo vale para disparar tengo lo que al colega que es el listo que es el que investiga yo soy el músculo el otro pues mira yo hacía un cristo lo que los bichos lo que pasa es que era el concepto gracioso que el dado de 20 en vuestro juego me parece lo que es un acierto porque el que se queje mira pues no pasa nada coger esto es un juego coger e intentas adaptar el sistema a tus necesidades nadie te obliga a usarlo de hecho de todas maneras lo veo como un elemento divertido para sacarlo con una sonrisa si es el que se queja o bueno pues se juega de hecho si a alguien no le gusta el de 20 y tener alguna sugerencia mejor como abierto a escucharla todavía estamos en cambio de la regla tened en cuenta que lo bueno es que no uso un juego que requiera mucho tiempo dos por eso digo teniendo dos dados basta entonces el de 20 le va a 10 en caso de 10 si se quiere hacer el porcentaje se tiene que utilizar dos o dependiendo de el aparentamiento que hubieran tenido o cambiar la gente de este color no no yo también no estoy tan en contra del de 20 como pueda parecer porque yo empecé a jugar muy temprano al cronopia y al warzone y me encantaron los juegos que me encantaron y se han dado de 20 luego estoy acostumbrado a jugar con dados de 20 los juegos de miniaturas y no tengo nada en contra de 20 me gusta más la curva del de 10 porque me gusta más la curva del de 10 pero lo tienes que ir no te voy a enseñar una cosa yo tengo las cajas ahí no el viejo el viejo que es una edición no graban una edición se puede conseguir todavía por internet en español o webpresio si, si sé que hay cajas lo está viendo espérate lo voy a espérate que callaos con el de julio porque le cambié la camarada julio lo pone lo que fija ya ¿estás viendo o no? ¿lo veis o no? a ver si se ve un poquito más de luz no me digas si, perdona se ve píxelado no, así es la conexión en casa ahí está tocando ahora sí vestigio del pasado que ahora voy a usar para me estoy creando una pequeña lista de slanners de 40k y bueno lo vas a usar pues esto me costó no, esto del de cronopia de los de los de los vestigios es un personaje creo que 3 euros 4 3 o 4 euros una burra de miniatura que ahora como ya no se juega en las en las tiendas oficiales que no es de ebay ni de arujo si, todavía todavía debe tener distribución esa no tiene ahí tiene Priefe August Priefe August es el malo que la página Priefe August que las tiene si, compran todo el stock y son los que sirven al mundo entero básicamente pero tienen maravillosas estas miniaturas y esta maravilla te puede tener fácilmente 15 años más esto es del 97 ¿del 89? ¿del 89? cronopia el pecillo 88 cronopia la producción fuerte fue desde el 95 el 97 por el momento ¿cuál es eso? es un poquillo más antiguo ¿cuál es el mal de vosotros? sí, pero es el mal de vosotros sí, pero es el mal de vosotros sí, pero es el mal de vosotros sí, pero el mal de vosotros data del 94 por ahí ahí me sonó la que uno de los dos del 88 89 o sea, lo que nos llegó a España fue la segunda escena más fuerte digamos creo que data del 95 si no me equivoco por ahí anda 95 96 sí, sí, sí y de hecho el Warzone es un poquito más antiguo pero la que pega fuerte de Warzone es la segunda edición que es del 98 99 pero pegaba 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 fuerte fue lo que lanzaba al juego al mercado conocido ahí está ahí está ahí está documentate documentate a ver de qué año es esto del 98 ¿ves? esta es la segunda edición en español 98 por cierto Wargamers en Prince August tienen la caja de varios idiomas pero en la caja en español nueva precintada que era 30 euros ¿era? 30 euros 80 miniaturas para cualquiera que era jugada un regalo lo que es la bolsa que la tengo yo por ahí de hecho soltamos una forja de mal hace unos meses la bolsa de 80 miniaturas estaba a 15 pavos sí es un precio ridículo precio ridículo yo soy muy enamorado del Warzone porque me parece y las miliaturas son preciosas y las miliaturas eso es lo que te iba a decir que las miliaturas no son ni feas que uno piensa no es que son son noventeras son ahí rollos marines encostrados que va que va la miliatura de Warzone es una que está bonita hasta la fecha hasta la fecha y para mí en el punto personal el Warzone en la segunda edición es el mejor juego fantástico de Tito con la misma de la serie el juego de cinta ficción y solamente le hace eso en Brasser se le acerca el board de Maelstrom y es un juego súper desconocido que conoce tres personas y dos más sí tres personas y poco más tú y yo que me he leído el libro porque estaba ahí la tontería y dos más el resto no el saco de miniaturas de la tontería y eso es lo que viene con la caja básica de 80 euros de 30 euros que es un poco totalmente claro la caja grande como mil que tipo aquella sí mientras que game wars te van de a 30 pavos o 10 warden imperiales esta gente por 15 te dan 80 80 sí aparte tiene un sistema de reglas de verdad elegante 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 tenía algunas complejidades con el tema de los edificios pero el resto era absolutamente elegante y entretenido al paso pues tienes que echarle lo que un ojo al nuevo al nuevo lo han cambiado totalmente pero tiene una cosa muy guapa que ya lo dijimos nosotros que es la climatología que la climatología en ese juego es muy fuerte en el sentido de que cada escenario por ejemplo el desierto la jungla que era tan importante del antiguo Baha'u en este lo han mejorado lo han simplificado pero es más poderoso estamos haciendo un spam en esta entrevista vamos nosotros tenemos también un conflicto con la climatología importante también es que la climatología no es que yo intento enrolar lo que pasa es que en el reglamento lo habéis pasado no ponéis nada y me he quedado con ganas de saber de que vais en rollo yo intento enrolar los temas hay que saber si a la gente le mola o no le mola a ver yo soy un gran defensor de la climatología a César no le gusta tanto porque puede realmente hacer demasiado complejo el juego a lo mejor o hacer complejo cosas como el fuego y asuntos así la diferencia con la climatología es que arranca muchas veces el fuego táctico del juego entre los dos jugadores y lo lleva en el elemento externo y empieza a condicionar las partidas y hace difícil equilibrar la salida al marzo comercial de modelo porque si tienes que tener en cuenta que vas a jugar e implementar un tema de por ejemplo nieve y los efectos de la nieve si la nieve vamos a ver por ejemplo esto es una metáfora si la nieve restara dos pulgadas de movimiento a todos los modelos y yo estoy creando un modelo que mueve el doble que otro cuanto peor son las condiciones climatológicas más ventaja saque ese modelo en un movimiento porque los escenarios pueden estar orientados por ejemplo a ocupar el centro del tablero o una posición lejana entonces eso está reforzando la capacidad de movimiento de los modelos y ya tendrías que considerar esas condiciones a la hora de ejecutar su puesto en punto o de encontrar que hay un juego desequilibrado entonces yo no estoy tan a favor de que la climatología forme parte del libro básico si me gustaría que nosotros planeemos que el libro de reglas esté anexo o una versión 2.0 del juego y son reglas opcionales una versión para torneo y la de climatología sea versión avanzada eso es probablemente para lo que nos decantemos y aparte lo que te quiero decir es que el reglamento va a ser siempre gratuito siempre va a ser descarga gratuita salvo que una persona quiera un nuevo color porque eso lo imprimirá tras el pod pero va a ser gratuito las correcciones de reglas van a ser siempre gratuitas y se van a ofrecer en PDF las listas de tomas de ser gratuitas se van a ofrecer en PDF para descarga y todo se va a ofrecer para descarga gratuita entonces a mí no importa crear anexos de reglas que además podemos compilar en años por años para que la gente pueda tener un juego a su gusto e incluso si hacemos una variable imagínate por ejemplo que decimos que el 97 de Virginia como hemos dicho antes tiene alguna regla especial con todos los metas pues incluye esa regla especial y un coste en puntos para compensar esa regla perfectamente irá también un anexo todo eso irá un anexo pero no quiero que esté en el libro principal porque para hacer el equilibrio entre lo que decimos en el balanceo de las miniaturas al principio es una complejidad verdad importante además te limita desde el punto de vista de diseño te limita los modelos que puedes sacar porque tienes que tener en cuenta esas condiciones con lo cual un anexo un anexo plan lo veo muy interesante porque a nivel campaña que como personal para el grupo de jugadores yo siempre he dicho complicar el juego o sea complicar las tácticas del juego es interesante complicar las reglas no exacto exacto ahí coincidimos plenamente porque todo lo que hemos estado hablando antes de que el juego sea muy dinámico y tal a ver nuestro juego es muy dinámico pero no es no es especialmente sencillo vale no es un que te digo no es un blue ball no es un tirado dado y tirado para adelante vale a nivel regla es no es difícil para nada es muy no es simple es fácil de aprender exacto pero tiene una profundidad bastante importante vale va a tener una gran complejidad cuando empiezan a interactuar miniaturas y demás es a nivel regla es fácil y lo queremos mantener fácil a nivel regla con lo cual si le añadimos muchas opciones muchas anexos no tú lo has dicho anexos y según nuestra mente es calentulenta vayan produciendo más cosas interesantes le iremos añadiendo los anexos y serán para que los jugadores la usen bajo su propio control evidentemente cuando haya un gran torneo se dirá una estructura rígida que no se alterará pero si un jugador quiere jugar en la nieve ¿por qué no va a permitir jugar en la nieve? por supuesto que no yo soy un gran enamorado hombre yo deseo o sería que de vuestra parte o al menos ojalá se crea un foro cercano a vuestro en que la gente pueda dar ideas incluso crear campañas el tema el tema de conquistar territorios y que cada territorio tenga unas complejidades geográficas y climatológicas a efecto campaña yo lo veo súper interesante eso es algo que se va a producir en el futuro te lo aseguro sí, sí de hecho las expansiones que tenemos pensadas en el juego cada expansión va a girar en torno a una campaña histórica del periodo por ejemplo la campaña del valle de Xenandoa pues evidentemente si se luchó en febrero con unas condiciones climáticas atroces evidentemente va a haber no solo un modelo inspirado en ella sino además que lo relacione y pondremos un mapa táctico del valle de Xenandoa para que la gente haga su movimiento táctico vaya ocupando territorio es que el trasfondo también ha hecho tremendo vuestro juego puede atraer a ciertos pintores o jugadores de juegos históricos que crean un elemento más divertido aparte de su juego normal o gente que le interese en los históricos nunca se han atrevido a dar el salto y vean en vuestro juego un paso para acercarse porque yo he leído lo que son las reglas y me parece un juego práctico de pensar en el sentido de que obviamente no conozco perfiles de miniaturas pero viendo las reglas no me imagino que haya a priori muchas miniaturas como quien dice picadoras de carne es muy de a ver como me muevo y a ver como reacciono porque mis armas tampoco son la bomba si, si, si no hay el dragón emperador el concepto dragón emperador no existe en el juego gracias quiero hacer un pequeño apunte que en el otro día se me ha ido leído a conversación en vuestro juego yo personalmente creo que la climatología tendría que estar por una sencilla razón la amplitud del terreno americano donde se va a hacer está basado el juego los pantanos de luciano está todos los han contemplado mucha variedad de clima y sería una pena desperdiciar esa potencia que podría tener por ese aspecto de darle un toque distinto de climas y de terreno va a estar en el exos incluso desarrollar reglas particulares para jugar en terreno montañoso o en terreno boscoso o en pantano lo bueno es eso que los dedos se pueden estructurar como uno quiera uno puede tener y dice mira este es el juego tal cual y esta es la modalidad torneo si es lo que queréis controlar pero la verdad que el juego los alicientes son una historia una situación en que se ha planteado y sobre todo después si se mete que lleva toda la variedad que puede tener sería un elemento muy realista el río Pathfinder el río de esclavos que han desertado del sur conocen esa zona y se mueven mejor por esa zona el río indio unidad mercenaria un ejemplo eso está contemplado de hecho está contemplado en las propias reglas hay modelos que tienen reglas para alterar el terreno para recolocar la escenografía para dar ventajas en el despliegue dentro de los modelos no podemos ignorar el hecho de que la guerra se gana o se pierde muchas veces no solamente por el valor de los hombres y las decisiones tomadas sino por el propio terreno con la información del mismo si es que si no es más lejos en la guerra filoamericana la primera batalla grande Burrán o Manasa depende como la quieras llamar depende de sus preguntas del norte o el sur toda la batalla gira en torno a tres circunstancias una es el puente de piedras con bridge y otras son dos colinas que es Henry Hill y un cuarto un vado que no conocía a nadie hasta que lo han controlado Germán hasta la cuenta de Germán de hecho todas las batallas gira en torno a ese principio y todo el conflicto es Henry Hill y Matthew Hill porque son dos posiciones elevadas que les permiten controlar y disparar al contrario como no va a tener el terreno en cuenta no se tiene en cuenta la próxima batalla de Silo se da lugar y ocurre porque los bosques son tan densos que los piquetes no se ven unos a otros los piquetes se ven unos a otros y se acaban chocando unos contra otros de bruces en medio de los campamentos a 20 metros estaban los campamentos a 10 metros unos de los otros y no se vean unos a otros y no se vean las batallas ya no de la guerra civil por ejemplo en Valley Forge en la guerra de la independencia americana en aquel invierno fue tan atroz en las condiciones atmosféricas que los no se morían de frío el propio manás ha pasado a lo contrario al final del día estaba la gente muerta porque hacía un calor aficiante en la historia había muchos generos que han sido derrotados se conoce que han sido derrotados por el clima si no me equivoco en Napoleón y tanto en Napoleón pregúntale a cualquier gallo de Rusia Napoleón y a cualquier incauto de gallo de Rusia pero vamos vosotros para este juego no habéis tenido ningún tipo de dificultad para documentaros porque la historia americana debido a ese ego tan grande que tiene este país está documentada vamos hasta el mínimo de fallo tan fácil como ver el patriota de Mel Gibson es que yo la cito porque la gran batalla última de esa película es una recreación bastarda y estúpida de la batalla que estés comentando que era la primera de la tienda lo de vamos a la colina vamos a la colina subimos sí, sí bueno Mel Gibson pero conté con eso la peli está guay para hacer un primer acercamiento a la historia hay un montón de pelis de pelis históricas buenas obviando las de Mel Gibson malas las hay buenas tenemos una reseña para que la gente se informe con temas de bibliografía tanto de películas y series que son muy interesantes y que son buenos muy buenos de mucha calidad cosa que como te supongo que nos da mucho la paliza con el juego histórico porque no somos un juego histórico realmente para el reglamento pero cuando vamos en el juego Juan Carlos y César mola la historia mola se me permite el piso si me permite el piso te digo que soy licenciado en la historia luego se ha subido todo no pero un aprendiz al final ya tanto como un libro de rock como música aconsejada pero si cine, libro libro de historia eso siempre se agradece son una o dos páginas dependiendo de la cantidad que vaya a poner que el que quiera leer lo lee y después se puede meter y la verdad que gusta o sea que no cuesta nada ponerlo y son detallitos que se agradecen no cuesta nada entonces hay que poner música para que la gente se inspire hay música preciosa por cierto de la época de hecho a mi lo de la música recomendada me mola bastante preciosa de hecho de hecho el de hecho de hecho la visión de hecho hay muchísima de hecho música muy bonita en este periodo música muy bonita en voy a comentar una cosa que me resultó a matrimonio de lo que estamos hablando ahora pero se me ha ido de hecho la película de que está hablando de película de no antes de la de Mel Gibson que se ha puesto súper cachas para el mercenario para el patriota bueno bueno, ya me acordé nada, seguimos sí, yo también cuando Alejandro le iba a decir sí, bueno, hablando de Mel Gibson y del Patriota ¿habrá algún tipo de personaje que haga como Mel Gibson en la película que él solo se carga a a 20 soldados? en la escena esa del carromato que va a salvar al hijo, que asaca al helado como jugador eres muy bueno usándolo o quien sabe, ¿no? no creo, porque la dinámica del juego no va a que un modelo pueda limpiar a 20 no es la dinámica del juego depende de lo bueno que seas tú, depende de lo parguela que seas tu oponente tú sabes, siempre los dados también están ahí pasa, pasa, los perfiles de los modelos no van encaminados a eso van encaminados a que un señor con su rifle mate al más pintado bueno, a casi el más pintado te voy a hacer un comentario que no tiene que ver con los juegos pero que está relacionado y que en el fondo no se influye porque cuando tú construyes un reglamento es la suma de tus experiencias a mí me detienen harto las películas en las que tener un arma de fuego y no tenerla no supone ninguna diferencia cuando se enfrenta a una criatura tiene un arma de fuego y el disparo no hace nada no tiene arma de fuego y le das con más rayos y lo matas no señores míos, la arma de fuego tiene un poder terrible y arranca un trozo de carne y atraviesa el músculo y tendones y demás y más en esa época que las balas no eran balas eran bolas de 69 y eso por muy lejos que te dé 30-40 gramos 30-40 gramos de plomo te metían en el cuerpo en un momentillo, ¿sabes? las balas de racismo americanas podían atravesar a tres personas y seguir matando a las tres y no solo disparo porque esas armas tienen mucha masa esas armas tienen mucha masa entonces a mí me dan mucha rabia esas películas en las que si te pego con un sable mato al bicho pero si te pego con un escopeto no le hago nada a mí eso me desagrada entonces no quiero que eso llegue a transferirse al juego que sea que una miniatura pueda usar de 20 y que tus armas sean inútiles como está equipado con la tecnología más moderna que después de la época en este caso aunque sea el fusil de retrocarga pero oye, sigue siendo pólvora más masa por velocidad es que eso es propial de hecho hay una cosa muy que me gusta mucho de esta guerra que es que empieza muy basada en los libros napoleónicos y la experiencia de batalla napoleónica la clásica la clásica imagen esta de 10.000 soldados marchando enfrente de 10.000 soldados en un bloque andando pegándose tiro que es como muy romántico es la visión romántica de la guerra que había en esa época las reglas de la guerra sí, las reglas de la guerra se llaman así bueno, eso en la peli del Patriotas se ve que empezaron a ser un poquito bueno, en la gran dependencia del Estados Unidos que el Patriotas de Mel Gibson empieza siendo un guarro un mercenario un asesino un trampero de todo lo peor y se pasa la regla de la guerra por el forro de hecho va al contrario disparen a los oficiales primero claro, claro o sea, que tan bueno tan bueno oye, ¿estáis cuenta que ya vamos a ver un rato hablando de Mel Gibson? porque es que tú tienes un problema con Mel Gibson con esto es que lo sacas es que, tío, no sé me encanta me encanta Mel Gibson en el Mercenario 3 como el malo a ver lo que pasa es que cuando tú hayas visto Mel Gibson en Payback te coño a ver la que puedes liar con un arma ese hombre me encanta Mel Gibson pero realmente es para que la gente vea un poquito el concepto histórico del que estamos hablando si no saben de historia el caso el caso para después lo que hay que recargar y tal el caso es que la guerra civilamericana empieza con este concepto de las reglas de la guerra caballerosa de los frentes juntándose en grandes bloques andando disparándose ¿qué pasa? que la guerra civilamericana es 30 años después de Napoleón las armas de fuego han evolucionado han aprendido lo que es el ánima lo que es el ánima rayada la compresión de gases es mejor porque se ajusta mejor el tubo del arma el arma es normal no solo de los que saca roja exacto todo el mundo lleva armas ¿qué pasa? que cuando empezaron a hacer esto vieron que a diferencia de cuando Napoleón cuando 100 tíos disparaban una salva de fuego enfrente caían 30 o 40 cuando Napoleón se disparaban se disparaban tiros a 20 metros y no moría nadie aquí se disparaban 20 tiros a 20 metros y empezaba a caer la gente ¿qué pasa? que dijeron hostia hostia que nos morimos y empezaron a abrirse las filas a buscarse cobertura a irse detrás de los muros el francotirador empezó a coger una importancia brutal la artillería ya acertaban los cañones hay una diferencia muy importante y es que ya había armas automáticas de disparo múltiple o por los revólveres y las carabinas que hacen mucho daño y sobre todo también teniendo en cuenta los soldados americanos eran sobre todo civiles eran soldados civiles que no habían recibido en la mayoría de los casos preparación suficiente los soldados Napoleónicos eran metálogos muy muy duros y gente muy capaz entonces no es lo mismo la moral de un regimiento francés por ejemplo de 1809 que la moral del regimiento que se ha juntado por zonas geográficas que están viendo morir a sus amigos y a sus parientes algunos de los casos y no aguantaban lo mismo los soldados napolínicos agotaban un castigo muy superior al soldado americano hasta que la guerra se endurece de verdad la guerra se endurece y ya todos son profesionales pero en los primeros años los regimientos se derrumpen y huyen por presiones que los soldados napolínicos no... los regimientos napolínicos también tuvieron primeros años que tampoco eran todas las vejas guardias al principio pero es que napolínicos empieza en 1796 entonces claro cuando llegan tiene 30 años de guerra no 5 no tiene menos cuando llegan 1810 ya tiene 15 años de experiencia es una diferencia muy grande los soldados napolínicos eran más duros que los soldados americanos sí pero 15 años después eran profesionales eran profesionales no olvidéis eran profesionales y no tenían las bajas que tenían claro después de esos 15 años había más gente que llevaba 15 años combatiendo que en la guerra civil donde moría más gente las armas avanzan y la tecnología se decae más peligrosa aparte Napoleón combatía en terrenos más abiertos y aquí combatía donde se pillaban unos a otros entonces hay diferentes hay muchos más bosques mucho más pueblos hay diferentes en la época que Napoleón se buscaban se buscaban a terreno abierto para que pudieran maniobrar las grandes formaciones porque quedan muy bonitos los cuadros y que aparte eso es que de verdad que Napoleón tiene gestión enorme y los americanos de la guerra civil salvo en Gettysburg donde de verdad es una batalla muy masiva no es raro ver que las batallas son de entre 5.000 a 45.000 hombres no es raro pero es que Napoleón podía movilizar 300.000 o 300.000 por una batalla entonces hay una diferencia cuantitativa y cualitativa luego aparte en la guerra civil americana aparece la famosa Maxine la Kathleen Gun y está ya ahí es decir que la inventan en el 61 la Kathleen Gun la metalladora de 6 cañones típica que da puertas y tal la inventan en el 61 se la presenta a Kathleen Call y Lincoln la deshecha porque cree que dice que eso es mata demasiada gente y que no es caballeros usa ese arma en el 63-64 cuando se dejan ya de la frontería de caballeros y tal empiezan a implementar Garlene que también hay que pensar que cualquier oficial y mucha gente se las escondían llevaban revólveres si, si, si un revólver como arma corta es demencial o sea eso de era una locura con un poco de asia 6 balas podía matar fácilmente 2 personas y 6 y 6 cada uno y como arma corta contundente valía también o sea que ya no el concepto de de larga de pólvora de apolónico ya se ha perdido ya hay ya hay balas ya hay balas reales empiezan a entrar empiezan a entrar no son comunes todavía al principio no son comunes al final de la guerra si son habituales Julio tiene razón una cosa Napoleón es pólvora negra el periodo de pólvora negra y la guerra fina americana ya no es un periodo de pólvora negra ya hay con power ya no es pólvora negra ya es pólvora a secas entonces eso ya ha cambiado todo el día de la guerra te genera una pala más letal es más precisa sobre todo más precisa no, incluso los propios cañones son ya distintos todos distintos ya han pasado el disco 30 años en realidad han pasado 45 y 45 es mucho para la evolución estamos aproximando son 45 y a ver yo son 45 ya está lo que hay si bueno te la he estado de emoción por el mentir no, 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 no el 30 bueno, ya bueno ya estáis viendo Wargamers como Juan Carlos y César han creado un juego sabiendo de lo que hablan está claro que realmente el juego luego con esto no tiene tanto que ver no, pero son son los cimientos de una creación si los cimientos normalmente no se le va nada que dure o que perdure mejor dicho todo lo que hemos querido hacer en el juego está todo basado en esto en la pólvora sorrida en estas charlas bueno si veas todo lo que hemos estudiado los rifles de la época forma parte realmente del utilizo de los cimientos y por eso después se edifica y toma decisiones y a la hora de la verdad podrían hacer un juego y decir bueno por lo posible van a matar el 70% de las veces pero hombre si te dedicas a investigar como ocurrió durante el periodo histórico pues mejor descubres que no yo yo te recomiendo César si te ocurres el trasfondo para una unidad natural que sean los viejos tercios franceses en plan fantagórico y y te salgo por ahí ya lo tenemos tú ríete pero cállate hombre pero cállate a ver que todos pensamos igual somos ¿qué se llaman? ¿qué se llaman? ya has tocado has tocado algo ahí que hay algo hay algo que Juan Carlos tú sabes que yo no sabía yo no sabía nada cuando yo sé algo por eso lo digo mira es muy grave pero por eso lo digo que se calle que es muy boca también toda esa facción que le gusta luego insinuar y no decir la facción cajón con los hombres caimán o cosas raras por ahí sí aparte es que a ver tiene razón ahí has tocado otra cosa que también está tratada también si Kickstarter sale bien porque nosotros vamos a ir a la campaña de Kickstarter no en DemoGo si Kickstarter sale bien uno de los de los dates uno de los perks que vamos a poner es la versión de dos facciones nuevas que podrían llegar a salir en la primera campaña una de ellas sería España por ejemplo y claro entonces ya no será tan secreto si se llega a ese nivel aparecerían cosas ya ese verín cosas no está no está muy estable España esculpido por la gente de tertio creativo te va a molar esto es duro te va a molar escucha que hostia aquí ya va estamos los y cuando sepas que dirige a los españoles no te voy a decir nada yo yo lo que tengo claro bueno hay no será Pepe Botella no no yo lo que tengo claro es que hay varias corrientes generales hay varios temas que mueve el masa yo sé bueno no hace falta ser muy inteligente para ver que si se va a meter toda la parte del diseño va a haber posiblemente zombies porque los zombies volverlos muertos va prácticamente unido pero yo estoy controlando al enemigo más que esto sí también yo soy vamos ya que se lo ha dicho que hay cosas raras hay magia hay brechas yo soy una persona que me encanta en todas las miniaturas que sean hombres bestias sobre todo ya tirando más por las ramas de hombre lobo habiendo culturas indias que respetan tanto lo de los metamorfosis los animales y habiendo también otras traducciones sobre todo lo que se puede decir las zonas más del norte del territorio americano donde está el tema de los big food cosas raras y demás pues quizás ver algún personaje o algo relacionado con la licontropía a ver es que hay varios no uno es que has tocado en un momento un montón de cosas es que Rorkor habla poco pero cuando habla es que agárrate que viene ha sido un bombardeo de cosas que hay ahí en el tintero importante personajes relacionados con la licantropía de hombres lobos en principio hay uno que yo creo que os va a gustar mucho cuando lo revelemos hay otras licantropías no van a estar en los nativos americanos todo lo demás que has tocado a los nativos americanos has enfilado bastante bien hay otras licantropías más orientadas al viejo mundo efectivamente a la parte de lo que es para abajo de americanos eso queremos que van a volar también bastante es que el hombre lobo en el fondo está un poquito ya gastado pensamos si pensáis que el hombre lobo está gastado ¿cómo está con piro? también por eso tampoco tenemos con piro pero no en serio los lobos en verdad están muy desaprovechados en américa hay muchas cosas raras si te vas a la zona de puerto rico hay cada cosa extraña yo creo a un chupacabra es un guapo y nadie me lo da tú eres un teoleto me digo que lo da el chupacabra mira hacéis un chupacabra y lo metéis el kickstarter y el cachondeo que tienen esa gente hablando del norteamericano con el chupacabra es brutal en el kickstarter no pero ya hablaremos del chupacabra en Puerto Rico hay un alcalde del sur que todos los 100 semanas hace batidas para cazar chupacabra en teoría en teoría no pilla ninguno pero la gente convencía y va gente de la Guardia Nacional Americana a rato o sea que hay como que aquí hay algo demasiado heavy ¿sabes? típica cosa que la ves en un episodio de PenteX y tú dices anda ya luego ve las noticias y ves oye no si el alcalde está loco pero y esos dos uniformados que van con él esos quienes son entiendo que te digo ¿no? ¿cómo que pasa? respondo que si Alejandro si que también tenemos lobos pero hay lobos de otra manera terrenales más terrenales en cierto modo también si tú lo veis más y menos terrenales y es decir que también hay menos terrenales hay si los de crepúsculo no lobos 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 que hay cuatro patitas a ver los hay y luego hay lobos menos terrenales pero no son licántropos porque son realmente lobos ya ya no yo yo solamente lo que es hay caminantes vaya hay cambiantes hay cambiantes pero no hay muchos lobos hay algún lobo que ya veréis sí pero no tiramos mucho del mito del hombre lobo no tiramos nada del mito del vampiro prácticamente nada prácticamente nada y vais a recurrir a localizaciones que ya son parte de la literatura estadounidense como puede ser Mrs. Cartonic Doge Witch Ismuth etcétera todo sobre todo lo que ha pasado en la historia de los que no no te he querido dejar que siguieras diciendo cosas a ver si acertabas con algo pero no si hay si hay algunos sitios ficticios como tú dices ninguno de los que has mencionado porque son un poco posteriores realmente son más de son más de principio del 20 los cranes son más de la época de Pouy Love que era final hay otros que son más antiguos que en el Kickstarter revelaremos probablemente o antes de ir a ver si hay que hacer un tanto de Kickstarter para cuando pensareis iniciarlo en el Kickstarter siempre se interesa una fecha y siempre hay algunas cosillas raras por ahí que la ventasa es que se me interesa queríamos queríamos empezarlo hace 10 meses no, no no, no no, no eso no es gracia eso no es gracia no la fecha realmente a lo largo del 20 de octubre sí, por lo largo del 20 de octubre final de septiembre no creemos no, más que principio de octubre medio de octubre es nuestro plan la realidad la realidad la realidad y estará como son las cosas pero ese es el plan porque yo tengo una gana de acabe ya uno acabe que os entregué tercero tercero en la miniatura finales para empezar a verla que con lo que con lo que llevamos ya un globo por la mesa sí, macho yo tengo una gana de verla es que los grintes tercero creativos tienen algo que sé que no están acabadas sé que alguien podría decir pues tampoco se ve tanto pues es que como yo sé cómo trabajan esa gente más me ponen los dientes largos quiero que las acaben ya ¿sabes? yo estoy lampando por ver una pintada tío de verdad tengo una gana de ver una mía de esa pintada bien tío yo la visualizo pintada y de verdad que está de escándalo es eso es lo que decíamos antes la vida me gusta el diping y el pincel seco o sea que conmigo no cuentes mucho con eso creo que me lo mandarán a mí un poquito mejor que eso bueno pues como siempre digo empezamos para media hora se nos puede ir la mano yo creo que ya hemos ya acercado una hora ya lo hemos pasado yo creo que ya una hora y cuarto una cosa así si lo digo a ver Juan Carlos tú sabes que con nosotros y bueno y César que lo acabamos de conocer hoy pero Juan Carlos ya hemos ya unos cuantos meses hablando de hecho de otra época y por otros temas de cuando él era organizador de torneos de Private Press en Málaga bueno sigo siendo lo de vacaciones pero sí no pero entonces podríamos ver fácilmente torneos de amostra por Málaga dentro de poco ¿no? a través de Civil War porque tú puedes mover es mover a tanta gente hombre vamos primero vamos a ver el juego y después hablamos de torneos sí no es que me refiero que ya de entrada tenéis un buen concepto el reglamento está muy interesante la miniatura aunque esto de forma cariñosa aunque es otro juego no le gusta a la gente las miniaturas de 13 creativos son brutales así que termináis negocio por esa parte pero ya de entrada o sea tenéis una base de organización de torneos que sabéis muchas cosas buenas y muchos errores que no hay que repetir por eso que en teoría sería esperable que si algún día ojalá Alternativa Civil War entre en la categoría de organizar torneos van a estar bien porque ya llevas ya tú unos cuantos organizados a nivel internacional o por lo menos puntuables a nivel internacional y César también tiene muchos años de experiencia a las espaldas en los Wargames yo mismo antes de organizar así más en serio también tengo un montón de años en fin que somos gente curtida curtida ya y en el tema organizar hombre sí me he manejado bastante a esta altura de la vida ya ve ya ve no, si nosotros aquí somos todos perros viejos más viejos que perros o más perros que viejos según según el caso bueno, pues para nosotros es lo que un placer bueno como tú bien sabes Juan Carlos siempre que queráis este formato es un formato muy fácil de hacer o sea no hace falta una organización con lo cual se puede hacer por cualquier día verlos en los abuelos para querer hablar con nosotros no les ha faltado horas y horas de montaje después de sufrimiento yo a lo que se dio que me disculpa por lo ayer porque se me olvidó completamente que teníamos la entrevista pero completamente lo que me llamó Juan Carlos estaba en casa de un amigo y yo voy en 40 minutos porque acababan llegar pero no llegaban que no llegaban que no pasa nada ¿no? lo único a ver eso pues ha sido no sé un viernes por la noche a lo mejor yo te digo mira tío que pasa pero nada pero estoy yo para que no pasa nada hombre y el concepto eso bueno es bueno queréis decir algún alegato final antes de la página web facebook si bueno la página web facebook eso que vosotros lo insertáis si abajo en los comentarios marito preciso Rolko queréis tú decir algo más de los hombres lobos de los dados que son tus dos de los favoritos no en verdad el sistema de juego en los dados es una lesión importante yo siempre he pensado eso que los dados ayudan mucho a ver a decidirse por un juego o por otro pero no sé yo siempre lo he dicho que yo creo que entre otras cosas el warhammer normal y el 40k el fantasy y el 40k triunfa mucho porque cuando tú no sabes jugar mucho a un wargame y te dicen vale tienes que tirar 60 dados te sientes poderoso pero luego pierdes 15 minutos lo que contan lo que pasa bueno yo realmente pienso que hay tanta gente con guzón diverso que cuando tomas una resolución siempre agradas a unos y desagradas a otros entonces al final es casi más una cuestión de no ponerte mucho obstáculo a ti mismo y escoger algo por lo que estés cómodo porque hay gente que le gusta tirarse 60 dados y hay gente que odia tirarse 60 dados ambos tienen razón realmente disfruta con cosas de ti es un otro que te digo que como que te sientes poderoso si no sabes mucho del tema en esa cuestión el tema siempre la elección correcta siempre es la que toma el auto en su momento cuando la verdad que se siente mucho con la que a él le gusta y también un poco lo que el propicio yo creo que también que cada dado vale para para su cosa la charla que teníamos antes de sobre el rol oye pues el dado de 20 está muy bien el sistema de 20 para el rollo épico y tal pero la llamada chulú necesita también yo creo que eso es una verdad como un templo no vale para lo mismo un dado de 6 que un dado de 8 que un dado de 4 que un dado de 20 hay juegos que aceptan dados de 6 y juegos que no aceptan dados de 6 el juego es esto por machine por machine por ejemplo el dado de 6 no le sobra por ningún lado no necesita un dado de 8 no necesita un dado de 10 y sin embargo verás whatsapp con todo respeto y el de 6 ahí no pinta nada es decir vale sí para hacerlo fácil es accesible pero limitar el juego lo convierte en ese tracado de 3 o el de 6 tirase dados de 10 sería bueno sería un infierno porque tendría que tirar con una carotilla pero a nivel de reglas ganaría bastante y por ejemplo Infinity con de 6 no llegaría a ningún lado en realidad bueno yo creo que el dado de 20 da personalidad más que más otra cosa otro punto distintivo que eso siempre es bueno de cualquier wargame sobre todo un wargame nuevo que es con el mercado ya que no vas a hacer ningún alegato final voy a hacerlo yo no voy a hacer una pregunta Alejandro ¿tú has leído la regla? ¿cómo? ¿tú has leído la regla? sí me lo has leído vale ¿qué os parece cómo te hace si lo parece que os parece en general? lo he dicho muy claro todo muy claro yo si le digo la verdad yo me lo he leído pues en 4 o 5 minutos ¿verdad? o sea fui porque fui a la regla vale 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 o sea está todo bastante claro aparte es muy tranquilizador que cada dos por tres pongáis oigan señores que si queréis cambiar esto decíndo cómo os gustaría que estamos abiertos a cambios a lo que ha propuesto en eso es lo que estamos ahora en escuchar la gente que opina en ver a la gente que le parece una cosa o otra mira oye nosotros lo ponemos así ¿qué os gusta más? ¿así de otra manera? ¿os parece bien esto? en eso es lo que estamos ahora recibiendo ¿cómo se dice en español? se llama retroalimentación feedback ¿qué pasa? recibiendo feedback ¿no? a ver la gente que opina y tal hemos querido hacerlo accesible sencillo pero no simple durante todo el proceso que va a llevar a lugar la campaña de Kickstarter hasta que el producto se ha entregado al cliente con la regla incluida todo ese tiempo queremos evidentemente habilitar un foro para pasar la parte alfa de la regla a una parte BT y por fin a una parte final con lo cual queremos que la gente se involucre en el proyecto a la hora de probar las reglas sugerencias y como hemos puesto la página web si la habéis podéis verlo aceptamos también sugerencias a la hora de que nos den ideas para crear unidades modelos es decir no estamos cerrados a nada nosotros valoraremos aquí tenemos soltados con unas pocas lo que pasa es que ya habéis acertado con casi todas con unas cuantas había acertado ¿qué es lo que más trae de las reglas? así que esto ya has visto yo voy a decir una cosa y esto es una manía mía que ha querido hacer recientemente no soporto la regla de ser picar más adelante es una cosa que yo creo que todo buen reglamento es una cosa que tiene que tener que tiene que estar organizada de tal manera que la continuación cuando tú explicas algo y tiene un término nuevo lo tienes que explicar a continuación para dejarlo porque hay un manual que es perfecto para saber qué no se tiene que hacer que es el juego de The Ad Angel pensé que iba a decir Warhammer 40.000 en sexta edición no, no, no The Ad Angel me he ido a un reglamento de 10 páginitas de un juego de cartas que te lee la primera mitad del libro y te manda todo el rato ya se explicará más adelante hay otro Wargame en español que de esa índole que se puede leer no voy a decir el nombre por respeto pero el que cualquiera que ya sabe me ha llamado la atención porque hay dos ocasiones que nos dicen y hay una de las cosas que a mí me molesta no es que lo estoy diciendo en vuestro caso que hay veces que no se puede estructurar de otra forma que se entiende pero por lo demás yo le he estado diciendo que cambiáramos los ejemplos de orden para poner los ejemplos y las explicaciones todas juntas en lugar de separadas de hecho hemos estado tratando hay un par de eso pero por lo demás en lo demás si está bastante está bastante clarito se lee bien y no tiene mayor dificultad para comprenderla lo mismo que me ha llamado las sesiones la única que tengo que ya le dije antes fue que veo climatología y digo ojo que guapo y yo ¿dónde está? me cago ahí y lo de las misiones que lo de las misiones un punto muy guapo que creo que eran son cuántas misiones bueno los nombres están por ahí que son nueve o diez misiones nueve o diez misiones una cosa así sí así que ya es como dice hostia aquí va a ver esto no es el reglamento final es una casi es una bueno es una alfa una alfa una alfa absoluta y ahí nueve o diez nombres de misiones ya son ganas de que quieran hacer el juego profundo claro es que lo comprenden no porque te tú lo por ahí como diga Ror pues no se lo jugó y dice mira ¿a qué materia? que tenga un motivo sabes que sea un poco narrativo un poco cinematográfico tal vez sí tiene mucha influencia del cómic y del cine ambas cosas y de bolsones y de aparte pero de tanto que son cosas que normalmente los wargames afectan menos como es el cine y la televisión hay fuerte influencia del cine y la televisión mucha eso es importante si un reglamento es sencillo de leer o sea si se lee rápido encima la regla tú se la puede explicar a otro jugador que en una partida solo para jugar los cuatro o cinco minutos de julio yo creo que es un poco exagero que es un caso un poquito especial porque ya sale no, no lo que pasa es que yo llevo muchos años en wargames y yo sé dónde dónde tengo que ir por eso si no veo nada que me suene muy raro no lo leo digo vale perfiles vale esto va a decir ah mira esto que es activaciones vale eso es un juego de activaciones y que yo lo ando tienes ya los entrenados de leer miles de millones de millones de euros yo ya tengo que decir que no es el primer reglamento que es vuestro que ya hay otro de antes o sea por lo general digo ya visualmente tengo el ojo entrenado para saber que lo estás cambiando de reglamento a otro claro pero básicamente es un reglamento muy ameno ya sabéis o sea de hecho como es una pera alfa está o sea una alfa está muy limpio tampoco tampoco hay mucho donde eh discernir esto como es como que no me lo apete está muy guay pero está no te vayas tú crees que hay muchas cosas más más allá de eso hay que definir unos cuantos conceptos pero el cuerpo del juego es eso el 90% el cuerpo sí sí yo falta abogo separar un poquito la escenografía y un poco un par de condiciones que hemos saltado y tal y el reglamento está ahí el resto es equilibrio el resto es equilibrio el C-2 es demasiado pues menos uno el C-2 es demasiado poco pues menos cuatro falta eso básicamente yo abogo mucho por los juegos que en reglamentos sea lo más escueto o simple posible dentro de lo que cabe y que las cosas extrañas vengan en el perfil de cada unidad sí eso agiliza mucho la experiencia de como dijimos en nuestras entrevistas de Emanuel ya me lo sé ahora qué pasa mira hombre tú lo sabes perfectamente lo que Juan Carlos que eres ávido fan de Private Press de Walmart Senior Order esa gente lo crearon cátedra el libro no deja tenerlo mira qué te pone la carta ¿entiendes esto? yo soy fan de las cartas ahora sí queremos el libro pero primero entiendeme esto el libro te plantea una regla muy sencilla y luego la complejidad te la dan las cartas las combinaciones de habilidades y efectos que tienen los modelos aparte como son tus propias tropas y ves la posible carta tú ya estás habituado no tienes que coger el libro cada un minuto y esto que hacía mucho más cómodo que los libros de ejército que los cómodos las tiene la carta y encima que topan una esquinita de la mesa es un elemento fantástico nosotros dos somos los dos grandes fans oye yo he visto más de una mesa War Machine El Dorado he decidido por un elemento de Warhammer el tipo recoge el oje lo va a soltar rápido a lo mejor lo suelta a 3 o 4 metros de a 3 o 4 de altura da el golpe en la mesa y se te mueven las minis y se crea una torre y vale ¿dónde estaba una miniatura? por culo la muy bien tío si suena raro pero eso si lo hacéis en memoria ha pasado de una vez en vuestras partidas si no tienes si no tienes que si no tienes que tocar un libro de una altapartida va bueno si es que el juego es bueno resulta bueno no sé no sé si vosotros veis a a error congelado a ver sí de hecho sí yo lo veo congelado se ha caído creo bueno entonces llegados a este punto no sé si estamos escuchando a no sé si voy a hablar por el propósito estos son las cosas directo se ha caído nosotros estáis charlando contigo ¿no? si no hay forma que me he ido y tú y tú también no no voy a ver no es que te ha quedado como congeladillo un momento bueno esto no pasa nada porque lo que se haya visto o sea lo que se haya quedado hasta que se es algo diría yo el video que estaba bien se ha subido lo que yo tuve o sea digamos que se corta y automáticamente se sube lo que pasa es que ahora no sabemos si hasta donde llega si no bueno allá hay un raro y cuál es el Rorko que está lo que está intentando eso es Rorko ese Rorko no se te escucha nada pero bueno el Rorko si puedes finaliza lo que la la emisión yo ya voy lo que a despedir después de este momento gracioso ha estado con nosotros lo que es la gente de Ghost Train Game para presentarnos un bastante bien Alternative Civil War 1861 que es el juego que va a estar en un próximo Kickstarter desde aquí a dos meses de vista más o menos nuestros amigos Juan Carlos y de César muchas gracias por estar aquí hoy gracias a ti gracias a vosotros Rorkor a los mandos de la nave que hoy la nave se le ha ido un poquito a Virulé ¿me oye Rorkor? ¿estás ya? ¿me oyes? ahora sí ahora el micrófono no que se me van a hacer problemas con la webcam yo quería preguntar una cosa los perfiles se bajan en la página web también para poder jugar si los perfiles también y no solamente van a estar en la página web sino que aparezca un modelo con su perfil se le incorporará al documento para que los puedas tener todos juntos permanentemente yo es que tengo mano de buscar un par de personas y probarlo los perfiles los vamos a subir de aquí un par de días como muy tarde ahora mismo solamente está la regla los perfiles están ahí que hay que pasar un poquito limpio y tal y se van a subir ya mismo también para que se puedan jugar partillas aunque tengas que inventarte un poco las miniaturas pero que puedas probar hacer proxy pero los perfiles de hecho están creados del 80% nos quedan nos quedan terminados dos ya están bueno y de hecho no pasa nada si no lo terminamos para lograrlo esperamos que se pueden estar en breve bueno pues nada señores que se han ido de madre esto el error a lo mando a la nave es que se le un poquito un payas yo sé he sido siempre seré Egarudén muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros y ya obviamente si queréis saber más de Alternativa 1861 y de la empresa Ghost of Minatures en la caja de comentarios tenéis el Facebook tenéis la página web y bueno si queréis os suscribís porque bueno de todas maneras si habéis llegado a este punto en el vídeo tenemos que gustarlo mucho ya porque esto es maratoniano a muchos vídeos ya bueno pues muchas gracias a todos si os deis tengo primero a ti gracias adiós Alex corta nos vemos antes de que se jode otra vez gracias 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 Gracias.